A mí me ha gustado, he venido porque mi mamá me ha contado sobre esto y porque me va a servir para el colegio, para los debates y para exposiciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla desde el pasado lunes el curso denominado Formación de Oradores 2019, un espacio que permite desarrollar herramientas teórico-prácticas y acercando más al elevado y universal pensamiento humano. El evento se desarrolla los lunes, martes y miércoles de 3 de la tarde a 18 horas hasta el próximo 28 de julio. El curso de Formación de Oradores está dirigido a niños, jóvenes y adultos y les permite acercar a los estudiantes a lo más elevado del pensamiento humano. Conversamos con el coordinador de los talleres, Miguel Ángel Pasaca, nos explica más sobre los temas, contenido y desarrollo de estos talleres. Te comento que el curso de Formación de Oradores inició ya el día de ayer, lunes 7 de enero y se extiende hasta el mes de junio, es un curso de seis meses. La Casa de la Cultura junto al Foro de Oradores hace la invitación a la ciudadanía para que formen parte de estos talleres. Los contenidos de estos talleres están estructurados en algunos elementos fundamentales que contiene teoría de la oratoria, estructuración y redacción de discursos y técnicas de expresión moral y corporal que son elementos fundamentales para que puedan trabajar en la cuestión de los discursos y cómo puedan expresarse frente al público. Todavía hay cursos disponibles para niños y jóvenes, niños jóvenes y adultos y se pueden acercar previo al taller de oratoria en los horarios de lunes, martes y miércoles de 3 a 4 de la tarde niños, de 4 a 5 jóvenes y de 5 a 6 para adultos. El costo del curso está en 45 dólares la mensualidad más 25 dólares de matrícula. Esto incluye la entrega de algún material que se va a entregar durante el curso y además la certificación que avala la Casa de la Cultura.